No salen con cajetas, hay cajetas de leche, amén ¡Señor! Vamos allí abajo ¡Coco Chiqui! ¡Hola, amiguinés! ¿Cómo se va a ser el día de hoy? Vamos a ir a la calle a observar si hay vendedores por ahí Algo que nos puedan ofrecer para comprarles Primero, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chambia En este canal de Coco Chiqui Antes de iniciar el video, solo te digo que dale like Suscríbete al canal y seguime en mis redes sociales Bueno, una vez hecho esto, espero que lo hayas hecho Vámonos a ver qué encontramos Y bueno, también quiero decir que en este video no traigo nada de maquillaje Así que si le ves a alguien me gusta de sudar Porque hace mucho, mucho, mucho calor ahorita mismo Y pues con maquillaje, imagínate vos No, 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 no se puede echar aquí Así que así será ¡Vamos! Amiguinés, ahora sí vamos a iniciar este reto Voy saliendo del restaurante y vamos a la calle a investigar A ver qué encontramos ¡Amiguinés! Ahorita estamos en el carro Porque mi padre me va a llevar a dar una vuelta a esos alrededores del pueblo de Santa Cruz He visto que varias personas como que tienen su mesita y todo Para vender sus productos Entonces vamos a ver si el día de hoy están El día de hoy es sábado Debe de haber, ¿cierto? Normalmente postean en Facebook Pero en Facebook no vi que esa persona esté ahí vendiendo Me parece muy extraño Y apenas encontremos uno, te muestro Bueno, apenas encontremos uno, compramos Primero te quiero mostrar los alrededores de mi pueblo que es Santa Cruz Mira nomás cuánta gente hay por aquí Un sábado por la tarde Ahí te muestro mi restaurante Ese mismo es, restaurante Pampero ¡Míralo, míralo! ¿Lo ves? Espero que lo hayas visto Ahora vamos por el centro de Santa Cruz Mira cuántos carros hay Viste tantos carros estacionados ahí Es un poco difícil transitar por esta parte Y Dios mío, mira lo que encontramos Mira, mira Estamos en la calle principal Vamos a ver si encontramos más Ya, miren Por el momento lo que hemos encontrado son solo puestos de rosquillas, cajetas y cosas así No hay como de comida real Como tipo que ahí esté una persona vendiendo, qué sé yo, chalupas o vigorones o algo así Muy difícil Normalmente Ney Coco ya está como ahí vendiendo rosquillas Pero hoy no hay Luego nos dirigimos a la feria para chismosear a ver si hay por ahí personas Ya se van todos Bueno, yo creo que fue estrategia de mi papá venir aquí porque él va a campanar a ver si hay por ahí personas No veo nada Es que yo creo que vienen muy temprano a vender comida, ¿verdad? No, pero es que viene muy temprano a vender comida, ¿verdad? No, pero es que viene muy temprano a vender comida, ¿verdad? Bueno, mi bien es mi padre Arroz para que veamos, vayamos a chismosear Vamos a ver si venden algo Uy, no, ay no, pero es que solo verduras, mis hijos Bueno, yo creo que fue estrategia de mi papá venir aquí porque él va a comprar pescado Hola Amigos, nos llegamos hasta el final de la feria y no, no encontramos Porque normalmente vienen como que en un carrito donde venden cocos y así, pero no hay el día de hoy Y bueno, es que vinimos como a la una de la tarde, imagínate, ya todos se fueron para la casa Nuestra idea de la feria no fue satisfactoria, sin embargo, te muestro lo que estuvieron vendiendo Ayucas, papaya, llévelo, llévelo, lo que usted quiera, aquí hay Amigos, ahora vamos en busca de más si es que encontramos Pero yo creo que ya no, vamos a ver si cumplimos nuestra misión Amigos, acaba mi papá de observar que hay una persona que vende cocos aquí, pipas, mira Hola, buenas ¿Cuánto cuesta la pipa? ¿Me da una, por favor? ¿Puedo grabarlo? Sí, sí Ah bueno, ¿cómo se llama usted? Dani Dani Le doy 500, ¿verdad? Muchas gracias Muchas gracias Aquí tengo mi pipa ¿Cómo se llama usted? Dani ¿Cómo? Dani Ah, mucho gusto, muchas gracias, ¿usted siempre está por aquí? Sí Frente a los tribunales Ah bueno, aquí ya lo pueden encontrar, muchas gracias Nuestra primera adquisición a mí, ¿eh? Tengo mi pipa ¿Puedo grabarlo? ¿Puedo grabarlo? Salirá Una delicia Ahí está el señor, vamos donde el señor Ya me toca ir donde el señor Sí, señor Vamos a comprarle lo que tenga, go Aquí pueden encontrar al señor, ven a los números Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está vendiendo? Cicaragua y tibinato ¿Cómo se llama esto? Papaya ¿Papaya? ¿Cuánto cuesta? ¿1,000? Tres horas plantas Tengo 2,000, me da una, por favor Cualquiera, agarro ¿Y usted las hace? No, una señora Ah, una señora, ¿siempre está aquí? Sí, sí Ah, bueno, muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Gusto Gusto Ah, muchas gracias Hasta luego El señor súper amable Se llama Gusto Vamos a probar esto Dice que una señora las hizo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le parece en mi video? Yo la veo en YouTube ¿Ah, en serio? No Esto va para YouTube ¿Cómo se llama usted? Direct Direct Mucho gusto Ve a dónde me la topé Bueno, hasta luego Nos vemos Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Lo que compramos fueron estas cocadas Tenemos estas cocadas Que vienen en muchos colores Como en blanco En rosado En rojo Y cajetas de leche ¡Mira nomás! Ahora sí Vamos a probar un poquitito de cada uno A ver si hay alguna diferencia Porque en realidad No lo sé Creo que hace mucho tiempo Había probado esto O sea, hace como 18 años 10 años Veamos Vamos a ver Eso será coco Me refiero como a las tiras Son de coco, ¿verdad? Con la cajeta Vamos a probar Ay, Dios mío A mi hermano le va a encantar la cajeta Yo no soy muy, muy, muy fan de lo dulce Pero está muy rico Solamente que lo del coco Me parece un poco raro No sé Me puse a pensar ¿Será coco realmente? Fijo, sí, ¿verdad? Como que coco Bañado en mucho azúcar Pero es que como lo enrollan así Me parece interesante Interesante de que lo enrollen así Tendré que ver un video Como lo hacen Me voy a refrescar un poquito más Porque vamos a salir de nuevo O sea, ahorita es un clima Súper caliente Después de un momento De refrescamiento Vamos de nuevo Hola Vamos a ver Si están los señores De las rosquillas Yo creo que aún no se están ¡Oh, están! ¡Mira, mira, mira! Por ahí están en una silla ¿No ves? Creí que el señor Que me vendió Como los cocos Y la cajeta Que vendía rosquillas Pero no Solo vende eso Y también vende chicharrones Hola, buenas Hola ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Mira ¿Esto usted lo hace? ¿Usted lo hace? Ah, ¿cómo se llama usted? ¿Qué me recomienda? De ahí le recomiendo Las rosquillas Muy ricas ¿Cuándo las hizo? Ayer 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 ¿Cuánto cuestan? 1200 Ok, me da unas Las rosquillas salen a mil Las empanadas Y esas salen a mil Las cajetitas Las salen con cajetas Hay cajetitas de leche A mil Quiero comprarle Las rosquillas Empanaditas caseras Quiero las rosquillas Y una empanada casera Por favor Doña Magdalena Procedió a preparar mi orden Agarro una bolsa de rosquillas Y otra bolsa de empanadas Luego me estaba cobrando Vive aquí Muchas gracias Y se va hasta que venda todo A las 4 o 5 ¿Y a qué horas viene aquí? A las 8 ¿Qué le debo? No, tranquilas No, así está bien Muchas gracias Ya vivo Por deber de... Tanto bien Por deber de en poquitas Bueno Para ayudar A mires Aquí están mis empanadas favoritas Bueno, no le pregunté de qué son Pero muy probable Sean de queso Con un queso dulce Bastante delicioso Vamos a la casa A probarlo Porque con este sol Dios mío Que me estoy ahogando Roxy Vean lo que encontré Que rico Rosquillas con tanela Esto me costó 1200 colones Trae una tanela Tiring Traen 6 rosquillas 1, 2, 3 Por si no sabes Que es una rosquilla Esto es hecho A base de harina de maíz Vamos a probar Con quesito Está muy seco Ahora vamos con nuestra tanela Vos me preguntarás Chequi, ¿qué es una tanela? Te comento ¿Cuál? Hecho a base de harina de maíz Y es dulce Dulce En cambio las rosquillas son saladas Oh, mira esto Creo que es primera vez Que probaré una tortilla Así Tiene como blanco ¿Será queso? Ah, yo creo que eso es del maíz Es una tanela muy diferente A mi bien La señora dice Que es de Santa Bárbara Gracias Mucho Me gusta bastante Esta tanela Muy rica La verdad Y las rosquillas Yo estoy como que acostumbrada A comer rosquillas crujientes Pero eso está suavecita Como que muy harinosas Como que bien compacta la cosa Llegó la hora de probar Nuestras empanaditas Vamos a ver qué trae Porque yo creo que son de queso ¿Cierto? A menos que haya como Un surtido de relleno de empanadas Que delicia O sea Estas empanadas Yo las amo Antes las compraba En una pulpería Siempre Porque me encantaban Me encantan Tienen como un relleno De queso dulce Vamos a ver si realmente Tierra eso Lo que me encanta Es hacerle así Mira Pero ahí se ve un poco el queso ¡Mmm! ¡Uy! Me siento el queso Como que no tanto ¡Mmm! Así ya se ve Quesito, quesito Y a mí bien Se lo calentas Por unos segunditos ¡Delicioso! O el sartén ¡Uy! Algo se me cayó Yo soy muy fan Del pan casero Me encanta Bueno, amiguinas Vamos a ver Qué más encontramos Que estén vendiendo Los vendedores De la calle Falta la redundancia Entonces, amiguinas Nos vemos en unos segunditos Vamos a ver, Chequi Qué nos tiene más Qué encontramos Si es que encontramos Vamos, Chequi Amiguinas Este es el día siguiente Emprendí mi ruta Y estoy pasando por Nicoya Y vos me preguntarás Chequi, ¿qué estás haciendo en Nicoya? Vamos a parar en este lugar Que siempre paso Cuando voy a San José Entonces vamos a ver Qué tiene por ahí el señor Pongámonos de un lado, Chequi Para, para Bueno, ya Ahí está el señor Señor Sí Bueno, ahí está el señor Amiguinas Hemos llegado Vean lo que tiene Hola, buenas Hola, buenas Reina ¿Qué es lo que tiene? Pan casero Empanadas rellenas de queso Y dulce Empanadas rellenas de queso Con azúcar Ajá, me da una Por favor Tengo pancito casero El pancito dulce El tradicional Ajá ¿Y qué más tiene? Y ya tengo ya Lo que son rosquillas Y tanela Lo de maíz con queso Gracias Ahí está el señor Creo que los dos Se están vendiendo Amiguinas Los dos son amigos Ahí me lo está trayendo Y amiguinas Me ha salido de la fila Para venir aquí La empanadita trae cuatro Y el pancito casero Trae seis Ajá Me da otra Cuesta mil doscientos cada una Mil doscientos cada una Ajá Con permiso Y otra de esta Bueno, amiguinas Aquí también tengo un montón de comida Que mi madre me dio arroz con pollo ¡Qué delicia! A mí me encantan estas empanadas Sí Querían tres mil seiscientos rellenas ¿Y usted las hace? Sí Eso es un negocio familiar Ah, ¿en serio? ¿Y siempre están aquí? Mi esposa Mi cuñada Mi concuño Mi hijo El mayor Aquí siempre estoy aquí Yo y yo tengo ya cinco años De estar aquí Ah, guau ¿Ustedes de qué? ¿De la casa? Sí, de Santa Cruz Ah, de Santa Cruz ¿Pero hasta ahora paso por aquí? Siempre paso Pero de vez en cuando Compro Ah, guau Pero la última vez Fue hace mucho Me extraña Porque ustedes no son Muchos buenos Así como para el pan, ¿verdad? Pero esto me encanta Las empanadas rellenas De queso Ah, ¿de verdad? Ya le traigo el Valtarra No, tranquilo, déjelo Más bien ¿Cuál es su nombre? Pedro Pedro, mucho gusto Quiere mostrarle a mis amigos Como su negocio Ah, mi negocio Sí Ah, sí, sí Con mucho gusto Dios me la bendiga, corazón Muchas gracias Hasta luego Bueno, amiguinis Ahora sí, ya es hora De meterme a la fila Porque ya hay bastantes personas También vi que venden Estas tostadas Que son como orejas Bastante grandes Pues bueno, amiguinis Ya estamos Ya nos vamos Para la casita Ya se va a poner en verde Amiguinis, ya me voy Hay mucha fila Dios mío Nadie me va a dejar pasar Oh no Ya se usan A mí me encantan Estas empanadas de queso Lo que importa Aquí es el aporte A los vendedores Aquellos emprendedores Hay que apoyar bastante Así que te digo Apoya a los emprendedores Ya me voy De camino a casa Voy para San José Y vamos a ver Qué otros vendedores Ambulantes Vendedores de calle Encontramos Vámonos Ahora sí, amiguinis Vámonos para San José A ver qué nos encontramos En el camino Amiguinis Ahorita estoy en un atasco En una presa Vamos a comprarle A vendedores Que hay por aquí Que venden plátanos U otras cosas O mangos Vamos a ver qué tenemos Señora Señora Hola, buenas Plátanos maduros ¿Cuánto cuesta? Con el colón Me da uno Por favor ¿Cómo se llama usted? Vera Vera Muchas gracias Hasta luego Qué delicia Amiguinis No sé si ves Pero allá hay una señora Vamos a ver Si le compramos Por favor Hola Mira Unos plátanos normales Por favor Plátanos verdes Tiene Tiene ¿Cuál es su nombre? Orieta Ah, mucho gusto Gracias Plátanos verdes Ah, mira De la misma marca Después de un largo camino No hay muchas horas de presa Vamos para la casa Horas más tarde Amiguinis Estoy de vuelta A mostrarte lo que compré Primera Tan 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 Segunda Tan 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 Que es pan casero Llamado Teresita Empanadas rellenas con queso Creo que no he probado Este pan casero de ellos Teresita Luego aquí tenemos Pan casero Teresita Bollito dulce Son así tipo En forma de caracol Más o menos Y traen Seis unidades Bueno, eso no trae Queso molido Otro pan Un dos es Espérate Que esto así como Con un dip dip De café O algo así Muy bueno No, no Como el cheque Está muy rico Como sabor A pan casero Que he probado anteriormente Empanada Ahora sí Amiguinis Llegó la hora De la verdad Veamos Porque ustedes saben Que a mí me encanta Hacerle así Encanta hacerle así Para ver El queso Ay Dios mío Se me cae Oh my God Es que sea Es el queso y azúcar Dios mío Muy buenos ¿Viste qué compramos? Primero compré Los maduros Porque a mí me encantan Los platos maduros Y después compré Estos verdes Ay lástima que no traen Limón Porque me encantan Con limón y sal Abrámoslo Un, dos, tres Funcionados De verdad que con esto No se puede fallar Mijos ASMR Aunque amiguinis No siento tanto El maduro El sabor del plátano maduro Así no se siente Así no se siente Yo recuerdo Antes cuando estaba Muy pequeña En un lugar Donde venden pollos Vendían esos plátanos Pero que ellos lo hacían Ellos lo freían Luego lo cubrían Con salsa de tomate Y mayonesa Delicioso Eso me recuerda Demasiado a mi infancia Porque mi mamá Me compraba eso Me compraba eso Y yo Delicioso Así que espero Incentivarlos con este video De ayudar a personas A salir a comprar Comprarles algo Para ayudarlos Delicioso Bueno mayones Si vos quieres un saludito En mi siguiente video Lo que tenías que hacer Es comentarme Este emoji Ya sabes No hay que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay Uno Chao Te quiero Dios mío No hay